Petro perdió pelea con el Congreso. Parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto. El monto del proyecto de ley era de 523 billones, pero 12 billones dependen de la nueva reforma tributaria. El presidente Gustavo Petro confirmó que las condiciones económicas del Congreso en la República no aprobaron el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación del 2025, que tiene un muerto por 523 billones y que según expertos estaría desfinanciado porque 12 millones dependen del proyecto de nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. Por medio de X, el mandatario dijo que hay una paradoja formada en el día de hoy, 9 de septiembre. Informó que la mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley del presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no aumenta impuestos ni a las personas naturales, excepto superricos, y le baja la impuesta de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles. Escribió después de que la ministra del Trabajo, Lorine Ramírez, anunció que dicha proyecto de ley se presentaría el 10 u 11 de septiembre. Asimismo, cuestionó por qué no quieren bajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia. Ante esto dijo que parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto. ¿En qué se gastará el PGN de 2025? Es de anotar que el Ministerio de Hacienda radicó el 29 de julio de 2024 el Proyecto de Ley 090 o del Presupuesto General de la Nación para 2025. De acuerdo con el anteproyecto del mismo, estaría por el orden de 523 y de 29,4% del Producto Interno Bruto PIB, símbolo menor a los 533 billones para este año. Según este, los sectores con mayor presupuesto serán educación, 75 billones y salud, 71 billones. Luego están trabajo, 50 billones, defensa, 44 billones y hacienda, 34 billones. Al respecto, el director del presupuesto, Jairo Bautista, dio man detalle de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria que buscará sacar adelante el gobierno de Gustavo Pérez. Explicó que ésta tiene dos fases. Es una ley de financiamiento con la que se buscarán más recursos. Pero también medidas de estímulos al sector privado para que mejore la dinámica de inversión y se tengan mejores cifras de desarrollo económico para 2025 y 2026. ¿Qué buscará la nueva reforma tributaria? No obstante, al respecto hay muchas dudas, principalmente por la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. Sobre esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que no reducirá el umbral para los declarantes del impuesto de renta ni tocará el IVA. En una entrevista con el tiempo, el alto funcionario también proyectó un crecimiento del 5,3% en la inflación para lo que resta en 2024. Bonilla señaló que esta reforma tributaria está dirigida a los superricos, específicamente a aquellos que ganan más de 120 millones de pesos mensuales. Además, el ministro aprovechó para aclarar que las finanzas públicas del país no se encuentran en su mejor momento y subrayó que esto no es responsabilidad del gobierno actual, sino que se debe a la deuda pública financiera acumulada. En sus propias palabras, no es por culpa en la cual gobierno, sino por la deuda pública financiera, aseguró. Para sustentar su postura Bonilla, comentó que esta reforma es para los superricos quienes ganen más de 120 millones de pesos mensuales, lo cual indica un énfasis en grabar a las personas de mayores ingresos. Esta declaración se alinea con la postura del gobierno de fortalecer la economía enfocándose en quienes tienen más capacidad de contribuir. Son cuentas alegres. Para la representante de la Cámara, Katherine Miralda, no se tiene claridad de dónde realmente el gobierno va a sacar los 12 billones de la nueva reforma tributaria. Son cuentas alegres. Y creo que lo responsable para nosotros en el Congreso de la República es aprobar el presupuesto quitando esos ingresos que nos faltan ciertos y no solamente son 12 billones, sino que estamos sumando 31 billones y que posteriormente el ministro pretende la reforma tributaria y determinemos si lo aprobamos o no, explicó. Sobre la reforma tributaria, Katherine Miralda cree que no va a pasar porque una ley de ese tipo en estos momentos no es conveniente y no se necesita. Asimismo cree que habrá más que un curso con el gobierno nacional y el Congreso de la República tiene que aprender lo que ya pasó el año pasado y es que se aprobó un presupuesto completamente desfinanciado a pesar de que se denunció.